¡COLUMBIA! Entonces en caso de empates, ella es la que tiene que desempatar y ya lo ha hecho en tres ocasiones, cuatro ocasiones en estos dos años de ser la persona que desempata una elección o una votación en el Senado. Y en cambio en la Cámara de Representantes los demócratas lograron mantener la mayoría que tenían desde el 2018 en la elección de medio periodo de Donald Trump. Entonces ahí es la configuración que había. Ahora se hablaba de que era muy probable, lo que mencionabas, que hubiera una ola republicana, esa marea roja que iba a ganar muy fácilmente la Cámara de Representantes, que iba a ser una diferencia incluso mayor que la que tenían actualmente los demócratas, que tienen 220 escaños contra 212 del Partido Republicano. Hay que recordar que son 475 representantes. 435. 435, sí, representantes. Pero no se está viendo esa aplastante victoria. Muy probablemente la mayoría de los... todavía no hay resultados oficiales en muchos de los estados. Y hay que recordar que Estados Unidos tiene una peculiaridad en la elección de los representantes. Los senadores y las senadoras eligen dos por estado. Sin importar el tamaño del estado, se eligen dos. En cambio, los representantes eligen por distritos electorales. Es decir, cada estado se va dividiendo. Tienen ahí una matemática muy perversa para generar los distritos electorales. Es decir, como si aquí en Costa Rica por cantón eligiéramos en cada cantón un diputado o una diputada. Esa es como la... No es tan perversa, digamos, el principio de la distribución territorial para que, digamos, no nos enredemos a nuestra audiencia. El principio de la distribución territorial no es perversa en sí misma. Exacto. De hecho, genera mayor representatividad de las poblaciones. Lo que pasa es que ahí está hecho de manera un poco chueca. Hay un término que se llama gerrymandering, que es que el partido que tenga el control del estado, sea gobernación y también tenga las cámaras de los poderes legislativos de cada estado. Hay que recordar que al ser un estado federal, tiene una cámara alta, una cámara baja federal y en cada estado tienen una misma réplica, un senado y una cámara estatal. Quien tiene el control de eso puede jugar un poco con los dibujos de los distritos. Exacto. Colombia Colombia